Con una masiva asistencia de fieles devotos de Tuluá y la región se realizó el pasado jueves santo 18 de abril la peregrinación a la cruz del Picacho organizada por el dirigente cívico William Peña Sabogal. Pese a la mague de lluvia, los peregrinos llegaron muy puntuales a la cita de las 6 de la tarde en la escuela de policía Simón Bolívar. Desde allí caminaron hasta la cruz del Picacho en una jornada llena de fe convocada por William Peña Sabogal. Con mucho susto en el día porque llovió, relampagueó otro, no, eso fue una cosa tenaz. Las velitas de todos funcionó y hoy es una noche maravillosa, estamos en medio ya llegando casi la ribera alta con ganas de empezar a subir el Picacho y una noche maravillosa, buen clima, buen ambiente, muchísima pero muchísima gente, mucha fe y mucha devoción. La peregrinación se realiza desde hace 13 años y cada vez son más las personas que asisten a esta convocatoria de fe para orar por Tuluá, Colombia y el mundo. Que esa es la fe, esa es la fe de un pueblo tuluño que cree en Dios, que cree en que la oración es el arma más poderosa para derrotar cualquier adversidad. Ese es el mensaje que le damos los tuluños a los colombianos de que con fe y con Dios todo será posible. La siguiente peregrinación será el próximo 3 de mayo a las 3 de la tarde con una connotación diferente a la del Jueves Santo, pero con el mismo amor y fe por el símbolo de la Santa Cruz donde Jesús dio su vida para salvarnos.